Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal y hoy vamos a hablar de Tropical Sky y es de Mayora Parfums. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho y hoy vamos a hablar de esta fragancia de Mayora, Tropical Sky y es una fragancia muy particular. Es una fragancia muy particular porque es inicialmente, yo dije, madre del amor hermoso, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? Porque tiene una salida que es mango almibarado, o sea, esto es mango, o sea, es una fruta carnosa, pero súper dulce, pero muy dulce. Tiene mango, yo diría, tiene pera, tiene melocotón, pero todo con mucho almíbar, pero muy dulce, pero muchísimo. No solo contentos con eso, le ponemos un subgiro de vainilla. Y le ponemos flores blancas con un jazmín, que le da ese componente un poco más sexual allí. Entonces, la flor blanca del jazmín, que le da ese giro medio sexual, mezclado con una parte dulce ya como de almíbar, con la parte de vainilla, dices tú, madre del amor hermoso, me estoy comiendo un postre. Pero tiene un giro adicional que tiene, es un giro entre resinoso medicinal, tiene ámbar y almizcle, pero tiene un olor medio medicinal. Entonces, la primera parte de esto es como eso que echas el paso atrás y dices, madre del amor hermoso. Entonces, personalmente, personalmente, la salida inicial es tan dulce, tan gourmand, tan de te pego un bocado que te voy a morder una mano, que yo dije, esto para mí no es, pero no es, no es, no es, no es. Entonces, lo llevaba y me lo olía y me lo olía y me lo olía y me lo olía. Y decía, pero es que esto a mí me recuerda a algo, me recuerda a algo, me recuerda a algo, me recuerda a algo. Me recuerda a medicina de cuando yo era pequeño, o sea, tócate los pies, manolito. Entonces, empiezo a olerlo y entonces era, por un lado, tan dulce, tan todo, y por otro lado es como tan adictivo. Y entonces, es un perfume que yo no me siento identificado con él, que la gente que yo le he visto ponérselo, se atiza con esto, que da gloria bendita verlos, pero se lo ponen y es como pum, una explosión de olor, de gourmand, de todo, pero que para mí es una fragancia que es muy polarizante porque es muy adictiva. O sea, pero este tipo de adicción es, me pasa como con la fragancia de Christelle Jacquemin que se llama Slow Life, que es una fragancia que el 50% de la gente le apasiona y un 50% de la gente le echa para atrás. Entonces, en este caso, esta es una fragancia que a mí inicialmente me echaba para atrás, pero, oye, que yo se la he puesto a mi mujer, bueno, a mi mujer como loca con esta, como loca. Entonces, para mí es muy adictiva, yo la disfruto mucho más llevándola yo, pero también no me siento tan identificado. Ahora, cuando la llevo a mi mujer, me gusta menos que llevarla yo porque con esta ya yo voy por la calle, te parece que tengo pegamento en la nariz y se me ha pegado la mano, pero, por otro lado, es que cuando la llevo a mi mujer es que esto huele de locos y es súper adictivo. Estás todo el rato como acercándote. A ver qué huele. Entonces, pareces un cerdo trufero. O sea, estás... Porque para mí es una fragancia muy adictiva. Entonces, si para mí es una fragancia muy adictiva, entiendo que también para otras personas será una fragancia muy adictiva. Es decir, una fragancia que va a llamar mucho la atención. Pues para salir de noche con esto... O sea, si os preguntan lo que lleváis, sin duda. ¿Que vais a atraer a todo el mundo? Sin duda. Y en el mundo actual, donde hay una cantidad de fragancias gourmand, que es lo que está triunfando más que la Coca-Cola, esto os va a llamar la atención muchísimo, siempre y cuando la llevéis, obviamente. Entonces, ¿es una fragancia para todo el mundo? No. ¿Es una fragancia que es llamativa? Sin duda. ¿Es una fragancia peculiar? Sin duda. ¿Es una fragancia que va a llamar la atención donde vayáis? Sin duda. Para salir de noche y llamar la atención, bueno, con esto tenéis el cielo ganado. Personalmente, creo que es una fragancia absolutamente unisex. O sea, yo lo he llevado y me encuentro muy adictivo en mí. Pero en mujeres, o sea, esto es como un imán. O sea, esto os van a poner un piso en la Gran Vía de Senegal. O sea, no os digo más. Esto es buenísimo para atraer y para que os pregunten y para dar conversación. Porque además es que genera como mucha ansiedad. O sea, es como... Bastante curiosa. La experiencia como experiencia, como olor y como todo, es bastante curiosa. Y sobre todo, en un mundo tan lleno de fragancias gourmand, esta es una fragancia que llama poderosamente la atención. Entonces, ¿queréis una fragancia de llamar la atención y especial? Sin duda. ¿Qué hay que probar la primera? Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Pedid muestras, compartid las botellas, llevadlas, sentidlas y ver si esto es para vosotros o no. O sea, esto es para ti. Pruébalo, pruébalo. Porque yo, inicialmente, estaba convencido que no y me ha resultado adictivísima. Pero adictivísima. Ahora, sigo sin sentirme identificado y cuando lo llevo a mi mujer es como... Esto sí que huele bien. Entonces, hay que ver si es para ti o no. Hay que ver si te gusta como te sienta a ti o no. Y luego ya, pues, a partir de aquí, te toca. Pero que es una fragancia que va a traer muchísima curiosidad. Muchísima. Que va a traer muchísima atracción. Muchísima. Que va a traer muchas conversaciones bien cerquita. Muchísimas. Entonces, con esto, es un perfume que no es para todo el mundo. Es muy particular. Pero, desde luego, hay que probarlo y ver si es para vosotros o no. Proyecta alrededor de dos metros. La intensidad de esto es brutal. Brutal. O sea, esto es de cuchillo y tenedor. Pasar por aquí es... O sea, yo ya ni siquiera de cuchillo y tenedor. Es de cuchara. Porque es tan dulce que es que tienes que pasar por tu lado llevando una cuchara para que... Para que puedas pasar sin problema. Dicho esto. Probarla. 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 Comprar a ciegas. No, 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 no. No, 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 no. Comprar a ciegas, no. Y con esto, chimpún. Se acabó el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle like. Suscribiros al canal. Y nos vemos en próximos vídeos de Huéleme Mucho. Hasta pronto. Adiós, adiós. 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 Adiós.